gracias a ti por tu llamada de verdad mi amor tiene que cuidarse cada quien bueno muy sencillo mire yo he estado pensando en estos días que el coronavirus esta pandemia COVID 19 ha sido un problema grave para la humanidad y para el mundo que traerá efectos devastadores para la humanidad en razón de muertes en razón de personas desempleadas en razón de de familias afectadas para la economía el medio ambiente para para todo en el mundo buenas noches pero lo que pienso es que ha traído sus cosas positivas y quise comenzar en el mundo para terminar en república dominicana se está limpiando el medio ambiente los ríos se descontaminaron la gran contaminación industrial que afectaba la capa de ozono destruyendo la naturaleza produciendo cambios climatológicos como el polvo del sahara que tenemos ahora por ahí ya con la apertura de la temporada ciclónica viene el niño o la niña cambios atmosféricos climatológicos brutales terremotos tornados tsunami y esta naturaleza hemos maltratado tanto se ha visto en una especie de de recesión de vacaciones de la especie más tañina que tiene la naturaleza y la única que es capaz de destruir el entorno donde vive el medio ambiente hasta llegar a destruirse a sí mismo el ser humano y eso ha beneficiado desde cierto punto de vista y ha sido favorable para que la naturaleza vaya reparando los daños que le hemos hecho al ecosistema y ha permitido que haya un equilibrio en el ecosistema mejor después que la humanidad acaba de ver que se incendiara cuando termine todo brasil gran parte de esa selva y el mundo entonces caigo en república dominicana si esta pandemia no ocurre en tiempo de campaña estuvieron dominicanos muertos y pendejos hondos y lirondos por las calles raudos y veloces estuviéramos como ecuador enterrando la gente en las calles a plena luz del día no se sabe por qué porque en medio de esta campaña el gobierno tuvo que asumir una actitud el candidato que era un cuento se puso los pantalones un poquito de hombre aunque sea para sacar sus prebendas y tuvo que salir a la calle no les gustaba saludar a los pobres luis abinader que estaba con la chancleta puesto en su criterio viendo televisión con su mujer lo captaron así tuvo que salir a la calle leonel que no había salido ni siquiera saludar a la gente tuvo que salir aunque sea regalar un par de ventiladores y cosas con rayos ultravioleta para 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 allantarle al pueblo y estos políticos agachados que han conseguido una fortuna acumulada la mayoría de ellos robando tuvieron que salir y se están viendo los recursos y se sirvió para generar un sentido de unidad nacional y de que sepan que es posible unirse en medio de la desgracia cuando quieren pero los hombres los separan en este país los intereses políticos que están primero que los seres humanos pero se vieron los recursos se vieron que comenzaron a salir y a fluir lástima que no hicimos como un segundo dominicano diputado en el extranjero que agarró y colectó dos millones para dar de dólares a la comunidad lástima que cada senador que cada síndico que cada diputado que cada regidor no se sacrificó en este periodo para abonar lo que esta sociedad le ha dado y los privilegios de los que ellos gozan gracias a nosotros para que en medio de esta crisis se condolieran y salieran a ayudar a la gente pero salieron y tuvieron que ponerse los pantalones y enfrentar una desgracia para poder palear un poco la situación de muerte, caos, miseria que dejó al descubierto un sistema de salud que no sirve burocratizado, politizado, lleno de ineptos y de gente que en el ejercicio no parece médico y cuando hablo así de manera exclusiva me refiero al ministro más político que médico menos gerente y más burócrata menos humano y más de más lobo entonces salió a relucir también que en medio de la desgracia hay gente que pesca el más revuelto y que se aprovecha las mascarillas que costaban tres cheles se convirtieron en una empresa, en un negocio y gente en el patio de su casa sin dudas condiciones comenzó a fabricar mascarillas pero allá arriba comenzaron a traerla y a robársela y hacer que los efectos de esta pandemia fuesen peor y demostraron también la clase política que no le importa a usted el pueblo dominicano y por eso lo mandaron a unas elecciones municipales a que se lo llevara el mismo COVID-19 y los contagiara a todos para llevar muerte y destrucción a sus hogares por suerte para que esto se descubriera murieron famosos, políticos, personas grandes, influyentes y que el virus no discriminó lo que si demostró que los ricos y poderosos tienen su medicamento y ellos están resguardados en sus millones y en los medicamentos muchísimos que desaparecieron pongo un ejemplo y gracias a Miguelina Vargas conversé con ella la persona que tiene la niña con lupus que se acerque a nosotros que le vamos a conseguir por vía del ministerio esos medicamentos en una situación grave desaparecieron los medicamentos para el lupus ese señor tiene una hija grave acapararon todo esto la industria farmacéutica demostró que no le importa este mundo tampoco y aprovecharon especularon y pescaron el mar revuerto hicieron su agosto en abril en mayo y llegará marzo y seguirá junio y llegará julio y seguirá lo mismo sin ningún tipo de control a los comerciantes los comerciantes no le importa la gente que es el capital que lo ha hecho rico los empaquetan los meten ahí especulan con los precios y se los lleva también el bolsillo del pueblo dominicano a la quiebra y de todo esto concluimos que estamos huérfanos con un sistema político que no sirve putrefacto prostituido lleno de oportunistas y clienteristas dice que lo único que le importa es el dinero que lo único que le importa es su posición su partido llegar a su congreso para tener su sueldo millonario su yipeta y su pensión de lujo con tan solo ocho años en lo que a un maestro a usted o a mí a un médico a un abogado un profesional bioanalista ingeniero cualquiera que se faje en una universidad y desde el bachillerato dura 26 o 30 años estudiando para comenzar a conseguir un empleo mediocre que el estado solo se lo ofrece en medio de botellas y de grandes tajadas a los suyos un congresista y usted llega al final de su vida explotado los maestros y la mayoría llegan sin garganta con las piernas reventadas y los bolsillos vacíos y una pensión de miseria y estos pendejos llegan al congreso y en ocho años un diputado se va después que pasa hay ocho años tranquilo hablando pluma de burro en comisión y con el hombre del maletín con 185 mil pesos de pensión para su casa pero usted maestro que tiene que durar 30 y llegar a los 65 años de edad explotado para consumir los dinero que supuestamente le han guardado por un lado las ladronas AFP y por otro lado las ladronas ARS para gastar en medicina lo que usted debió ahorrar para disfrutar en su vejez no le importa a este sistema político a los que dirigen y a las que están en la oposición que quieren llegar el pueblo dominicano y ustedes no maduran y no ven esto así como lo utilizan a ustedes utilicenlo ustedes como lo llevan como carne de cañón ahora el 5 de julio antes era cada 16 de mayo ahora con las separadas cuando a ellos les de la gana a votar cada 4 años como burro para que se mueran y se los lleve el mismo que los trajo utilicenlo a ellos pídanle a todos cójanle a todos y traten de votar bajo los dictámenes de su conciencia porque en definitiva con el COVID-19 se mostró que lo único importante que tú tienes es la familia y que la única persona que va a estar contigo ahí cuando la cosa se ponga fea es papá es mamá es tu hija es tu hijo es tu hermana es tu hermano que eso que eso es tu hijo